Bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es netamente configurar una cámara web o una webcam ya que en clases anteriores habíamos hablado con respecto a todo lo que era megapíxeles y demás entonces nosotros acá vamos a trabajar ya directamente con una cámara de 2 megapíxeles un modelo de Noganet, el modelito es NGW6646 es una cámara que viene incorporada con micrófono, es una cámara que viene incorporada con luces también infrarroja para nocturna de noche, en el caso de que nos queramos ver bien bonito, bien lindo prendemos la lucecita, inclusive lo copado de esto es que tiene un graduador de intensidad de la luz en la mitad del cable que parecería la ruedita del volumen del micrófono bueno, es la que le da en este caso la potencia a los leds para que se puedan ver mejor bueno, obviamente también trae un set de un CD, un CD de instalación que es lo que viene con los drivers inclusive tiene un pequeño programita que nosotros ya lo hemos instalado que se llama VideoCap para capturar las fotografías y capturar los videos y todo lo que nosotros querramos hacer viene con un bonito pie también y se puede doblar para poder ubicar la cámara en este caso al lugar donde nosotros querramos bueno, una vez que instalamos, que pusimos el mini-disk dentro de nuestra lectora no tenemos que tener miedo porque es un DVD chiquitito lo ponemos, hacemos presión en la parte de abajo y hacemos también presión en la parte del lomo del DVD como para no forzar a la bandeja de la lectora una vez que eso se está, digamos, dentro de la lectora de CD nosotros en este, o de DVD, vamos directamente a instalar el programa con un instalador, un setup, un wizard que nos va a ir guiando por todas las opciones tarda un poquito en instalar y cuando eso está completo ya automáticamente aparece este iconito cuando aparece el iconito este, vamos a hacer doble clic y ahí automáticamente aparece, vamos a ver, aparece el profe Brandam con su alumna Silvana, ahí siempre fiel, alumna de los días martes vamos a ver si podemos en este caso ir explicando las distintas opciones yo igual tengo de frente prácticamente el brillo de la ventana por eso está pegando todo este reflejo que aparece acá que de hecho con la cámara también lo podemos regular en el caso de que yo quiera que no aparezca toda esta intensidad de colores o cerrar la ventana, o sea, cerrar las cortinas, las persianas de la ventana como para que todo este reflejo no quede opacada la imagen cual se puede grabar tengo una ventana que la puedo ir moviendo para el lugar donde yo quiera en este caso tenemos la barra de menú que tenemos por aquí arriba que en este caso van a poder configurar este dispositivo un periférico de entrada para que podamos realizar distintos tipos de videoconferencias en el Skype, en el mismo Facebook o en cualquiera de los otros dispositivos que nosotros queramos utilizar como programas aledaños y accesorios, ¿verdad? bien, entonces tenemos una ventanita y tenemos las opciones por ejemplo la primera que nos aparece que es File File, que quiere decir archivo, ¿sí? en este caso aparece la F porque después la puedo activar con la F o si no simplemente hago un clic y van a aparecer distintas opciones si no son amigos del inglés les tengo que decir que bueno, obviamente acá se van a tener que hacer amigos del inglés porque obviamente la mayoría está todo en inglés igual es un inglés técnico, no es un inglés difícil en donde ustedes van a poder ir aprendiendo algunas cosas, ¿sí? no tengo una pronunciación muy correcta pero lo importante de esto es que puedo llegar a entender lo que dice y eso es lo importante, ¿no? saber lo que dice acá para saber a dónde dirigirme y qué cosas configurar por ejemplo, la primera de las opciones nos dice Set Capture File Folder Folder es carpeta File Archivo Capture Captura y Set sería como configurar o sea, configurar la carpeta de los archivos de captura en este caso, si nosotros hacemos un clic ahí nos va a pedir que nosotros, en realidad nos va a mostrar que nosotros vamos a estar realizando todos los tipos de capturas dentro de una carpetita llamada Silvana dentro de la carpetita Silvana vamos a tener la carpetita que dice Mis Documentos en este caso, todo lo que nosotros queramos hacer va a ir a parar ahí si nosotros queremos cambiar la dirección redireccionar esta carpeta vamos a ir a hacer un clic a donde dice Downloads que quiere decir descarga, ¿sí? entonces le decimos que hay que queremos que pare en ese lugar la descarga lo que nosotros vayamos a hacer, ¿verdad? bien, después tenemos hacemos un clic acá y vamos a la opción donde dice Set Snapshot File Folder que quiere decir, en este caso configurar la carpeta de archivos de fotografías, por decirlo así como serían como imágenes estáticas que nosotros vayamos a poner bien, después tenemos File Index Reset que quiere decir si no te gustó ninguna de las opciones por ejemplo, venimos acá y vamos a configurar nuevamente dentro de la carpeta Silvana dentro de Mis Documentos dentro de la carpeta Downloads si vos no te gustó nada de eso entonces lo que podés hacer es hacer un clic acá e ir a la opción donde dice Resetear que es lo que nos va a permitir en este caso poder dejar como forma original de donde nosotros estábamos proveniendo las opciones de captura y las imágenes cuando el programa inició, ¿verdad? o sea, en resumen dejarlo como estaba antes ¿sí? vamos a cambiar un poquito la camarita porque me estamos me estamos o sea, me estamos molestando claro, me está molestando un poquito el sol ahí está entonces ahora sí estamos un poquito mejor como verán la camarita es bastante bastante doce estoy sacando fotos sin querer no importa a ver ahí estamos vamos a ver si podemos ahí está abrir un poquito el plano para verificar a ver si podemos ahí está porque ahí se ve un poquito mejor aparte quiero que se note el corte de cabello que me hice bueno ahí está este profe siempre con estos chistes pesados dirían mis alumnos de Cresto Rey ahí está claro, bueno ahí estamos ¿sí? bueno ven que netamente esto lo hago al propósito justamente para mostrarles algunas cositas no para ver el corte de cabello sino para mostrarles que al cambiar la ubicación de la cámara tenemos mejor nitidez ¿sí? mejor nitidez de la misma ya que hablamos que es una camarita relativamente buena porque estamos hablando que tiene 2 megapíxeles con un valor más o menos aproximado de 200 pesos ¿sí? en este caso mientras más megapíxeles tengamos obviamente mejor resolución vamos a tener en la parte de video vamos a tener también las opciones de los frames el rate o sea el rate que sería la velocidad digamos de los famosos fotogramas FPV fotogramas por segundo que van a hacer que en este caso fluya la imagen en este caso sin que esta sea robótica eso también es muy importante aunque se puede setear se puede configurar también netamente cuando uno compra este tipo de cámara no lo voy a volver a explicar porque eso ya lo explicamos en clases anteriores tiene que tener este tipo de conceptos ¿sí? pero netamente eso lo que quería explicar es la posición en donde yo ponga esta cámara voy a poder llegar a tener mejor visualización o no eso es una de las cositas y otra cosa importante también que también lo hemos explicado pero lo vamos a explicar porque digamos siempre por ahí se le escapa y a Silvana me había dicho yo no me acordaba para que era la ruedita del foco el foco es muy importante nosotros ya lo hemos puesto en foco pero hace un rato cuando nosotros instalamos yo voy a empezar a tocar ahora el foco por eso voy a empezar a ver que la imagen cambia la cámara estaba así más o menos ¿sí? más o menos así a esta altura podrán notar ustedes que si nosotros miramos en los ojos generalmente en los contornos de los ojos está como desenfocado como pixelado justamente porque esa ruedita esa ruedita que traen todas las cámaras se llama foco manual justamente está como no visible o cosa de feo en criollo ¿verdad? entonces fijate que incluso si vos seguís girando esa ruedita vamos a ver que esa imagen automáticamente queda como si fuese que nosotros nos queremos mostrar el rostro ¿eh? porque no lo queremos mostrar o sea relativamente se llama en el video como que querés glucear el video digamos ¿no? bueno en este caso nosotros no tenemos el rostro para esconder así que van a soñar pesadillas si ven estos dos rostros que aparecen aquí no es broma es broma claro esto es para los chicos que no quieren tomar la sopa tal cual les muestran este video y están obligados a tomarla así o así bueno fíjense que yo ahora empecé a girar la ruedita para el otro lado y van a ver que esto se enfoca ¿sí? ¿ves? ahí estamos enfocados pero si yo sigo me voy de rosca como decimos nosotros acá en Argentina empiezo a girar mucho más y voy a ver que el video nuevamente se vuelve a poner fuera de foco entonces siempre tengo que tratar de enfocar ahí creo que estamos ahí creo que estamos ¿sí? ahí estamos en la en el enfoque justo digamos siempre ustedes traten de que el enfoque traten de regularlo por los ojos en donde ustedes vean que netamente la imagen está en contorno o está clara por decirlo así para no buscar muchas palabras técnicas ¿sí? bueno más o menos un consejito que yo les doy yo ahí estoy tocando el foco pero eso se va bien y va bien bien un consejito que yo les doy es una vez que más o menos tengan la mira en donde quieren lo que pueden hacer con una pequeña marquita o no quieren marcar la cámara no sé con una cintita o algo en el lomito de la parte del casco de la cámara ponerle esa cintita y también obviamente en el foco como ponerle una especie de guía saber que en ese punto una pequeña marquita en ese punto justamente estamos graduando la intensidad del foco correcto es un pequeño digamos consejito bien seguimos entonces con la parte del menú luego de haber explicado el foco dijimos que en este caso si vos querés podés aplicar el reseteo por defecto default que ya viene de fábrica y luego aplicas dentro de esta opción y si obviamente querés salir haces un clic en la opción exit o la X ok bien después vamos a la otra opción device device la opción se escribe device se pronuncia device y si no bueno aprovechamos mandamos un saludo a la profe matrica Marcela Matrica de Cristo Rey que seguramente si ve alguno de estos videos va a decir la pronunciación del profe Hernán es horrible pero no importa mandamos saludos para ella bien entonces decimos device en este caso dispositivo te va justamente ustedes tienen que tener un checkbox un tildado acá un cuadro de chequeo tildado en el cual tenés que tener obviamente la opción de la cámara y el micrófono porque si vos no tendrías el micrófono y yo estaría y ahora el audio seguramente se va a cortar porque yo lo voy a destildar al propósito si yo en este caso o mejor no lo a ver si hacemos un click acá no lo voy a destildar porque se va a cortar el audio y bueno y demás si entonces estas opciones tienen que estar tildadas la opción del micrófono si y después la opción de la cámara en este caso de puerto usb 2.0 que es la que nosotros estamos trabajando bien vamos a opción opciones opción opción en este caso nos va a permitir ver las opciones del preview que es este preview en este caso nosotros ahora estamos justamente mostrando la parte del video no estamos realizando ninguna captura todavía porque lo que estamos haciendo es el video tutorial para que ustedes puedan entender de cómo se maneja esto pero en el caso de que yo tenga que ir a atender el teléfono o en aledaños y quiero dejar una imagen estática entonces hacemos un clic ahí fíjense yo ahora sigo en este caso hablando pero la imagen quedó quedó netamente congelada yo me fui a hacer lo que tenía que hacer y bueno ustedes quedaron apreciando el panorama si no miren mucho esto porque ya pueden llegar a tener problemas en la noche para dormir pero bueno entonces volvemos de vuelta hacemos un clic a donde decía opción y nos vemos nuevamente en la opción donde dice preview vista previa hacemos un clic y nuevamente vuelven a aparecer a cada personaje de argentina si